Felicidad absoluta, es algo que quería que aconteciera, quería continuar aquí. Soy muy feliz en Sporting y mi familia también y quería que esta relación continuara por más tiempo. Yo siempre soy muy feliz jugando al fútbol, es un privilegio poder disfrutar de este deporte, dedicarte a él. Cuando hicimos esta entrevista, la presentación también de mi fichaje, dije que llegaba en mi mejor momento aquí a Sporting y creo que el rendimiento personal ha sido bueno. A nivel colectivo sabía que venía un club que peleaba por estar entre los mejores. Es espectacular, yo creo que esa mistura de veteranos con gente joven dentro del balneario hace que el grupo sea tan fuerte. Ellos ponen esa alegría, esa locura un poco también dentro del balneario y la gente más mayor ponemos la experiencia y ese saber estar dentro de un club así. Creo que la experiencia que él tiene como entrenador y su nivel de entrenador, obviamente yo no tengo tantísimo conocimiento. Es verdad que estamos cerca en edad, tenemos buena relación también por eso, él entiende perfectamente un jugador con mi edad y yo creo que la relación es fantástica. Cuando tomé la decisión de venir aquí a Sporting se valoran muchas cosas, la ciudad, el club, todo este tipo de cosas. Y una muy importante es el estadio donde vas a jugar cada partido y su afición y yo creo que es una parte fundamental en este club. El año pasado el fútbol no era fútbol sin ellos y ha vuelto la alegría, la pasión, la emoción a los estadios con ellos. Sabemos cómo se vive el Sporting aquí en Portugal y estoy muy feliz de poder sentir ese cariño que siempre me habían mostrado de otra forma a través de redes sociales, en la ruta, etc. Pero ahora sentirlo cerca para mí es importantísimo. El Sporting en la temporada pasada fue la mejor defensa con apenas 20 golos sofridos. Este año solo tiene 4. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es mucho trabajo, creo que el míster llevamos un año y medio captando todas sus ideas a nivel defensivo y eso hace que la línea o el equipo siempre esté cierto para defender. Es importantísimo, creo que los equipos de máximo nivel le encajan poquísimos goles para estar peleando siempre por ganar. Pues el presente es Sporting y el futuro también es Sporting. Tengo todavía con este que estamos más de tres años y solo pienso en eso. Ojalá es cierto que cuando ya tienes una edad vas viendo que te va quedando menos en el mundo del fútbol y es fundamental mantenerte siempre al máximo nivel. Y Sporting está claro que es ese nivel top que yo busco para mí. Bueno, a nivel de país somos muy parecidos. Yo creo que a nivel de carácter, de forma de vivir, de clima, de todo, somos muy semejantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!